Comenzamos. 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 Un saque de meta A Suecia XDDDD Y despeja el portero Isakson Se viene República Checa a anotar gol Pero Suecia le dice que no le regala un saque de banda Y atención Ahora se viene con el disparo al centro Y no le dispara a Tibri Y no le regala Hoy La República Checa a anotar gol Y no le regala su segundo gol en el deporte Así es Carlos Es increíble como los checos van humillándose Todavía vecino los suecos XDD y bueno adelante Carlos Gracias por ver Y nuevamente arranca el partido Estamos 2 a 0 Suecia 0 2 República Checa Y ya tenemos el primer individuo pintado de amarillo Y es parte de los suecos XDD 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 La tensión clase tira dentro del sitch, la rechaza que va a comer. ¡No, no, 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 no. Sí, así es Carlos, y es a partir de ahora cuando ya los checos comienzan a volar a los suecos, XD, todo bueno adelante Carlos. Sí, así es Jorge, y empieza de nuevo el partido escolar. Acá los 3 a 0, Suecia 0. 3 república Chota de aquí finaliza la primera parte del partido de familia con el resumen, y nos vemos en la segunda parte del partido XD. Gracias por ver el video. 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 De Suecia contra la República Checa. Estamos en la segunda parte del partido. Estamos 3 a 0. Suecia 0. 3 República Checa. Y seguido. Otro super atajado. Bueno, en manos de Isaacson y Manda. Saco de esquina en favor de los checos. XD. Y lo cobra. Un tiro de esquina a la República Checa. Pero Suecia rápidamente rechaza la jugada. XD. Y ahora. Ya la controla Suecia. Suecia se la lleva. Y de una vez que le trae la falta. Los suecos los checos. Y es tiro libre a favor de Suecia. Y el tiro libre sueco es desperdiciado. XD. DDDD. Y se me da la otra falta. Un fiel de los suecos. XD. Y Suecia cobra un nuevo tiro libre. Y ahora Suecia controla. Y Olof Nelberg se la lleva muy rapidito y perfectamente. Y se entra. Y se viene un 7 ataque. Pero. Mershe dice no un chavo a este juego mejor que Mershe. Y nuevamente. Suecia recupera. Y ahora la controla Nilsson. Y luego se la pasa a su compinche. Pero su compinche la desperdicia. Y ahora. Mato con Mershe. Y luego se la da a Rosicky. Y Rosicky se la da a Kowalski. Y atención se viene Kowalski. Y Kowalski se viene con todo. Pero luego la falla y le regala a los suecos un saque de meta. Y a continuación. Se viene a despejar desde la puerta sueca. El portero sueco Andreas Isakson. Y ahora la controla Nilsson. Y ahora la controla los checos. Y se va de la defensa sueca. Y nuevamente la recuperan los checos. Y no se la piensan dos veces. Y se viene con todo la república checa. Y la controla Rosemary. Recibid la toca y la centro. La atención la toca que sirve la estada. Y hoy se ha subido al nuevo ganar de Kowalski. Y ahora hoy la república checa. Espera un momento. Dice una bandera de tono. Y desmarca a los checos. Posición adecuada. Adelante Kowalski. Así es Kowalski. Y se lo anularon el gol. A los suecos. Pero en serio. Pero bueno. Adelante Kowalski. Gracias amigo Kowalski. Atención. Atención. Se viene. Me duele. Y se viene con todo. Dispara el arco. Y ríe. De la república checa. Visita tiempo. Me duele amigo Kowalski. Así es Kowalski. Y que podemos decir de los suecos. En manos de los checos. Que ya esta vez van siendo. Y llantemente goleados. Pero bueno. Adelante Kowalski. Gracias amigo Kowalski. Y ahora. Arrancamos de nuevo. El partido estamos 4 a 0. Suecia 0. 4 república checa. Y Atención. Se viene Suecia. Para rematar con todo. Sentraín. Llega la riega. Hasta Kisle. Y ahora. Cada vez más. Se está volviendo. Más tarde. En el partido amistoso. De Suecia. Contra la república checa. Lástima. Lástima que le marcaran una falta a los checos. Pero a su favor. Y ahora si. Se viene con todo la selección checa. Y aunque la toca a este lugar. Tira un cuarto. Tira un cuarto. Y. De república checa. Otro gol de los checos fuerte. No puede ser. Pero bueno. Adelante Kowalski. Muchas gracias. Carlos Loquimbo. Y. Esto ya es una masacre. Fictalera. A la forma de malos. Y univillación de la ante completa. De la selección de república checa. A la selección de Suecia. Pero bueno. Adelante Kowalski. Y. Muchas gracias. Muchas gracias por loquimbo. Y de nuevo iniciamos el partido. Estamos sin placer. Suecia 0. 5 República Checa. Y comenzamos de nuevo. XD. Con este partidazo de grandes titanes europeos. De selecciones. De la UFA en. Fútbol. Y ya la controla Suecia. Y vemos como Suecia la domina tranquilamente. XD. Pero ahora ya la roba la república checa. Pero se va a la Suecia. Y ahora. Nuevamente la controla república checa. Y atención. Atención. Se viene con todo. Tama Sarosiki. Intenta disparar a gol. Pero luego. En la cara de la selección. Suecia. Y Satsune dice. Bien capir. Y se la pega la pelota. XD. Y después despeja bien largo. Y ahora la controla. Y Satsune. Y ahora la controla. Y Satsune. Y ahora la controla. Y Satsune. Pero los defensas. Satsune. Y ahora la controla. Y ahora la controla. De titanes agropeos. De la UNEFA. Y Atención. Y Atención. Se viene placido. Y de cajón. La rechaza. La defensa suelta. Pero sí que nuevamente la repitó la tira. Y. No puedo acercarte a otro buen a favor de los checos. Sí. Lastimosamente Carlos. Ya va en serio al brillante goleado de los checos a los ciegos. Pero bueno adelante amigo Carlos. Gracias amigo Jorge. Y arrancamos ya de nuevo. Tu partido estamos 6 a 0. Suecia 0. 6 República Checa. La tira en Vakimovic. Y ahora la roda y la pasa Rosita. La toca con él. Y hago otra falcota a favor de los checos. Y hago otra pintada de amarillo por parte de los checos. Y ahora la hora de ir a la taula a favor de todos los checos. Y ahora la fuerza. Y ahora la fuerza. Y ahora la fuerza. Y ahora la fuerza. Y se va a venir el fío libre en favor de los checos. Y ahora sería la Suecia, pero si es que lo permite República Checa. Y ahora sería la Suecia, pero si es que lo permite República Checa. Y ahora sería la Suecia, pero si es que lo permite República Checa. Y se acaba, se acaba, y se acabó, el partido, se hacía cero, somos República Checa, y como lo viste, el partido corte. Muy bien, el partido lastimado de Suecia, lo perdió por ver a la República Checa, Carlos. Gracias, Jorge, por el buen fin, señoras y señores. Nos veremos en otro partido del PSOE 2006. Y nos dejo con el último resumen de partida de PXC. ¡Gracias! 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 Luego, el momento del error. Al palo y adentro. Ahorita ve bien, bueno, ya el capitán había anotado su segundo pepino. Y como lo ven a Netbet, un jugadorazo que creo que ya se retiró. Bueno, el momento, vamos a poner play. El momento de la falta. Y el jugador que fue amonestado, Leungberg. El momento de la equivocación. Y quien anotó el gol fue... Bueno, aquí estuvo a punto de meterla. A no ser que Andreas y Saxon en este momento... Le cometieron falta a mi jugador. El que estaba amonestado era... Le cometieron falta a mi jugador. Y por eso... Aquí en el momento de que Poborski falló. En el momento en que la riegan. Netbet la había pasado a Placil. Placil para... Y el portero y Saxon la regó regacho. Sí. Lástima que lo quitaron el gol. Aquí sí. Este... Y este es el momento. Este es el momento en que... Coler, coler, coler... Golazo. Coler, coler. Golazo. Golazo. Ahora sí va el momento donde... Va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. El momento del error. Rosiki. Rosiki. Sentencia el partido. El momento de la falta. El momento de la falta. Esta jugada ni... En fin papus y mamus, espero les haya gustado este bonito gameplay que subí, no quería hacer este video pero quise dar la bomba sorpresa y es que voy a mostrar mi cara al final del video, muchas gracias. Ya somos 214 suscriptores en la comunidad y eso amerita un nuevo especial, un futuro especial, que se yo, uno de preguntas y respuestas, pero en fin papus y mamus, los dejo con el loquendo y nos vemos hasta la próxima, luces, cámara, acción. Espero les guste el P6 modo demo, nos vemos en otro próximo episodio, bye. Y adelante voces loquenderas, despidan el video de mi canal, adelante Carlos y Jorge, que fue a los que utilicé para los comentarios loquenderos del P06, en modo demo para PC, digo en PC, y también los que inician mis videos, papelito en la PC, etc. Adelante Carlos y Jorge. En fin papus y mamus, esto, por el momento, esto es todo por hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Luces, cámara, acción. Comenta, dale like y suscríbete. Muchas gracias. Y hasta la próxima.